alegría hoy puede ser un gran día para alguno voy a hacer el sorteo acordarme que hay un ganador y dos suplentes que quiere decir esto por aquello que no me entiende si el ganador no puede venir por por motivo de que está lejos pondremos suplentes el suplente no puede venir ponemos el otro ok es el otro tampoco puede creer por culo con cuatro amigos que lo invito a comer y ya está y hacemos el vídeo aparte si no puedes venir porque te apunta y voy a continuar hay uno dos y tres errores no se puede bromear listo a hacer sorteo voy pincho y pinchamos como en di jorge un ganador que me pone casellita que tiene que ver continuar a ver que me pone ahora está trabajando y ha salido un ganador que se llama hasta un momento no veo una mierda no veo una puta mierda ahora sí el ganador se llama arroba claudimazzona a ver repito arroba claudimazzona claudimazzona 1 claudimazzona 1 claudimazzona 1 ha ganado suplente dos prácticamente se no viene claudimazzona 1 vendrás tu e si chiama arroba como se llama arroba lucio insa 19 lucio insa 19 lucio insa 19 19 e si no vienes tu viene la croqueta qué bella esta arroba la croqueta de la jaja grande simpatico primero mi editor mi manager fará un controllo de todo y luego me mandará un mensaje directo ahora voy a escribir he escrito a claudio amazzona 1 claudia claudia ti he escrito e contestame e tiene suerte tiene suerte me vive a barcelona ha nacido con la florita del culito eh lo envío eh lo enviar tu e tus amigos de vez en cuando haremos más veo que la gente le gusta mucho la gente partecipa a mí me gusta si damos un poquito de alegría eh la croniglia cuando viene a cenar todo o a pranzar como chieres en instagram pondremos foto para ver que todo es verdad no da mentira no me voy a trinco ok ahora ve explico voy a hacer una pizza la sartén no es que me entusiasma mucho eh pero yo no la chiamaré ni pizza vale chiamarla como quiera yo no la chiamamos pizza pero en el último video hemos visto un tío que hacía una pizza la sartén no es una mierda no es una mierda me ha dicho como puede ser esta mierda entonces va si puede hacer ahora miraré esto eh la masa es siempre la misma volver a mirar como se hace la masa vamos a hacer esta pizza de mierda eh que sale ti no chiamarme la pizza eh no chiamarme la pizza inventarle un nombre vamos a preparar esta cosa yo no la chiamo pizza ok Mackey alegría ahora la masa ya sabe como se hace ok aquí tenemos ingredienti mozzarella 3 queso 4 queso vale un poquito de jamón finito le ponemos este tomate aquí vale no ponemos ni tomate ni crudo ni nada la masa 200 gramos como hacer la masa lo tenéis en un video que lo explicado vamos a ponerlo aquí 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 ponemos este video mirar como se hace la masa simple ok entonces lo primero que tienes que hacer es encender el fuego eh vale y dejarlo que sea caliente eh bastante caliente verás que es muy simple mientras sea caliente mirar a mí me gustan este tomate coca el tomate esto y hacerlo eh así como quieres mira que fácil que es si le pones el tomate triturado y tú en la sartén no se va a cocer vale no se va a cocer le hacemos pizza bueno pizza aquella cosa fresquita así que se puede comer esta bien ok ya tenemos el tomate aquí esto ponemos un poquito de sal un poquito de aceite eh mira debes poner un poquito de oregano ponerlo vale aquí tenemos la sartén está frío debe estar muy caliente muy caliente mirarla sin aceite sin nada mirarla ponerla aquí para Absoluta l587 no ve que mas eh ponerla aquí no ve que mas eh ponerla aqui deba Lageslok sockla lo que amabano Giovanni con la guitarra ro po po ro po po ostia enchuecial todo mira ole mirarla ok dejarla así aquí hemos terminado mirarla ¿eh? se esta haciendo miren que se esta haciendo eh miren que todo se engancha eh si empiezan a la noche da el agua que si va cogiendo un poquito esto se queda muy chiquiente de abajo esta es la sartén bastante chiquita pero no está mal no chiamame la pizza chiamame la aaaaaa a la sartén massa a la sartén No llamamos la pizza, pero el título será Pizza Sin Orno, así suben los like, link, lonk, lonk, eh, soldi, suben la visita, Pizza Sin Orno, para hacer publicidad, un clickbait, ¿qué es? Mirarla, vieni con la cámara, no me ha paura, ¿lo ves? Mirarla, ahora mira, hemos hecho vuelta a vuelta, ahora bajamos, hay que bajar el fuego, bajarlo al mínimo, aquí mira, le ponemos, ¿viste? Tomatito, a mí me gusta así, si ponéis el tomate crudo, no se cuide, no va bien, ¿vale? Mirarla, mozzarella, y aquí, aquí hacemos 4 queso, mira, hacemos 4 queso, uno, dos, tres con arrozola, y el parmigiano, 4 queso, ¿ok? Y aquí viene el camón, el cortadito ha terminado, mira, eh, mira que bien, mira que bien, y ahora mira que hacer, esto es difícil, ¿eh? Si está, si está detratiendo, no te lo despliza, ¿eh? Tomate una guita o una Coca-Cola, Si está detratiendo, no te lo despliza, ¿eh? Tomate una guita o una Coca-Cola, va que es simple, entonces, eh, más simple, más simple, imposible, más simple, una simplicidad, ¡da! Vamos a ver si se abajo se quema, no, mira, no se quema, Vosotros hacerla a 150, quítale 50 gramos, más finita, si os gusta más finita, ancora con el 100, esto va a gusto vuestro, ¿ok? Farla más finita se cuoce antes, yo he puesto 200 gramos, no es que soy experto en esto, Es la segunda vez que lo hago, si sale bien, pero más o menos, mira, casi la tenemos, mira, 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 bueno, 4 gramos ya está, mira, 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 cámara, vedi esta ecce, esta le falta un poquito, mmm, bueno, si puede ver como es, Olé, vamos a probarla, ¿eh? Pizza, pizza, a calé, hecha la sartén, no me esperai gran cosa, yo vi avviso, eh, si quiere hacerla, ve gusta, lo hacéis, se no ve gusta, no hacerla, yo ve lo he explicado, ahora voy a probar, mira, esta ecce, ya vamos bien, sotto esta ecce, el queso está hondido, no está malo, mejor que mucha porquería por allí, eh, vale, no está malo, no está malo, esta ecce, esta, eh, no está malo, eh, no, 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 lo he hecho ahora y nunca más, ¿vale? si acabó el video, está hasta los huevos, ya, como siempre, cada vez que grabé me canso, tío, seguidme en Instagram, acordate que en Instagram, hemos hecho un sorteo, a ganar, o, claudio, no sé qué, haremos más sorteo porque veo que la gente partecipa, ¿vale? haremos, de vez en cuando hacemos un sorteo, por vosotros sí, ve, ya está, seguidme en Instagram, en Caz y Getz 1, 1, 1, 1, Por la calle no E no me fate incazzar Ciao belle